Bueno amigos pues ya hemos terminado de cargar y ahora si vamonos a Querétaro 10 horas, ya son las 6 de la tarde Y pues vamonos Rumbo a Querétaro Comando de voz, buscar ciudad, querétaro, querétaro, selecciona un número de línea, 1, comenzar la navegación, sí, 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 sí. Vamos a ver cuántos kilómetros nos faltan Gire a la izquierda en la calle 11 oriente Te gané comadre Son 1153 kilómetros Y voy a dormir en la caseta de Saucillo Estamos hablando que son 12 horas Así que vamos a ver qué pasa Gire a la derecha en la avenida Las Industrias Gire a la derecha en la avenida Las Industrias En 600 metros, gire a la derecha en la avenida Las Industrias. Bueno, alcancé a cargar antes de que se dejara venir el agua. No, está horrible irte a la temporada en Chihuahua. En 400 metros, gire a la derecha en la avenida Las Industrias. Lo deja ahí, ¿o no, Cleofas? No, 9.30 metros. Bienvenida a la avenida Las Industrias. A la avenida Las Industrias. La avenida Las Industrias. Gire a la derecha en la avenida Las Industrias En 400 metros, gire a la izquierda en la avenida Fernando Aiza Beléndez Después tome la tercera calle a la derecha Hoy vamos a salir de Delicia, Zambicos No, no vamos a alcanzar a pasar No, hombre No duró nada el semáforo En el semáforo, gire a la izquierda Después tome la tercera calle a la derecha Sí, Cleófas O llevamos puras latas de chocomil Puro envase de lata Para la plata de Gerétaro Puro, 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 puro Deeler 8 customers Puro, 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 puro Afuera 8 favore Música Me voy a adelantar porque si no Pásale Ahí te voy Cristiano amigo Vámonos Sí, si no, no le hayamos hecho Ahí nos hayamos quedado otra vez en el semáforo Y está muy triste Haz de cuenta Creo que les ha pasado a ustedes también Están en el semáforo Y se quedan mocos viendo el celular Pasa verde Y ahí sigue el celular Hay veces que hasta les pitan ¡Ahora, devuévete pues! ¿Sí o no? Entonces por eso, por eso, por eso En el semáforo, gire a la derecha ¡Ah! Bueno pues ya Vamos a incorporarnos En la autopista Apuro 90 al 90 al 90 al 90 al 90 al 90 Ahí estamos pues Cuídense mucho y Dios me los bendiga Que amo de noche Y gracias por apoyar el canal de Chazan El mestre of the track Buena